El de Erdogan ha sido un papel difícil desde el comienzo de la guerra. Turquía ha intentado mediar entre Kiev y Moscú, mientras los misiles de los dos bandos se cobraban vidas. Por eso de esta reunión en Kazajistán se esperaba una solución al transporte de gas, más aún desde el sabotaje a los gasoductos. Aquí es donde Vladimir Putin le ha propuesto al presidente turco la posibilidad de crear en Turquía un centro de distribución del gas ruso. ¿Cree que así se podría gestionar una plataforma para regular los precios, lejos de las implicaciones políticas, ha dicho Putin, a las que hoy se ve sujeto el mercado? Estaría dirigido a los países europeos, que reciben el gas por el norte, pero Rusia considera a la turca una ruta más fiable. Erdogan aún se lo está pensando, pero sí está dispuesto a renovar el acuerdo para la exportación de cereales pactado en julio con el que intentan paliar la crisis alimentaria en los países más pobres. La asignatura pendiente es el alto al fuego en Ucrania, que Turquía buscaba en este encuentro. Según el Kremlin, ninguno de los dos líderes se ha referido al tema.